El melasma y el cloasma son dos condiciones comunes que afectan la pigmentación de la piel, especialmente en la cara. Aunque a menudo se usan indistintamente, tienen diferencias sutiles en sus causas y características. En este artículo, exploraremos las diferencias entre melasma y cloasma, sus causas, tratamientos disponibles y consejos para mantener una piel uniforme y saludable. ¿Qué es el melasma? El melasma es una hiperpimentación cutánea adquirida que se caracteriza por manchas marrones o grises en la piel, especialmente en áreas expuestas al sol como la cara, el cuello y los brazos. Estas manchas son generalmente simétricas y pueden variar en tamaño y forma. El melasma es más común en mujeres, especialmente durante el embarazo o con el uso de anticonceptivos hormonales, aunque también puede afectar a los hombres. ¿Qué es el cloasma? El cloasma es un tipo específico de melasma que ocurre durante el embarazo y se conoce comúnmente como máscara del embarazo. Al igual que el melasma, se presenta con manchas marrones o grises en la cara, pero está vinculado específicamente a los cambios hormonales durante el embarazo. Afortunadamente, el cloasma tiende a desaparecer después del parto, aunque en algunos casos puede persistir. Mientras que el melasma puede ser causado por cambios hormonales, exposición al sol y predisposición genética, el cloasma está específicamente relacionado con los cambios hormonales durante el embarazo. El cloasma tiende a desaparecer después del parto, mientras que el melasma puede persistir por más tiempo y a veces de manera indefinida. Diferencias entre melasma y cloasma Aunque melasma y cloasma son similares en apariencia, hay diferencias que los distinguen. Mientras que el melasma puede ser causado por cambios hormonales, exposición al sol y predisposición genética, el cloasma está específicamente relacionado con los cambios hormonales durante el embarazo. El cloasma tiende a desaparecer después del parto, mientras que el melasma puede persistir por más tiempo y a veces de manera indefinida. Las causas exactas del melasma y el cloasma no están completamente comprendidas, pero se cree que involucran una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales. Algunos factores comunes incluyen Cambios hormonales, como el embarazo o el uso de anticonceptivos hormonales. Exposición al sol sin protección. Predisposición genética. Cosméticos y productos de cuidado de la piel que pueden irritar la piel. El tratamiento del melasma y el cloasma puede ser desafiante y requiere paciencia y persistencia. Algunas opciones de tratamiento incluyen Protectores solares Utilizar un protector solar de amplio espectro con SPF 30 o superior todos los días. Cremas despigmentantes Las cremas que contienen hidroquinona, ácido acelaico, ácido cógico o retinoides pueden ayudar a reducir la hiperpigmentación. Los tratamientos como el PL inquímico, la microdermoabrasión, el láser y la terapia de luz intensa pulsada, y PL, pueden ser efectivos para tratar el melasma y el cloasma, aunque pueden requerir varias sesiones y no están exentos de efectos secundarios. Es importante consultar a un dermatólogo. Use protector solar todos los días, incluso en días nublados o lluviosos, y vuelva a aplicarlo cada dos horas. Evitar la exposición al sol. Evite la exposición directa al sol, especialmente durante las horas pico de radiación ultravioleta, 10 am-4 pm. Cuidado con los cosméticos. Elija productos de cuidado de la piel suaves y no irritantes y evite el uso de cosméticos que puedan irritar la piel. El melasma y el cloasma son condiciones comunes de hiperpigmentación que pueden afectar la calidad de vida de quienes las padecen. Aunque estas condiciones pueden ser difíciles de tratar, con el enfoque adecuado y la orientación de un dermatólogo, es posible lograr una piel más uniforme y saludable. La prevención y el cuidado constante son clave para manejar y minimizar los síntomas de melasma y cloasma.